Según datos de la Conducef, más del 90% de las quejas por compras en Internet resultan en posibles fraudes. Este hombre que prefirió mantener su identidad en el anonimato, cuenta haber utilizado la tienda de Facebook para adquirir una camioneta. En ella asegura haber sido víctima de este delito. Encuentro en las páginas de Internet de CFE, ventas CFE, encontré una camioneta de mi agrado y el precio era alcanzable. La única forma de poder ver la camioneta o adquirirla era por una transferencia bancaria. Hago la transferencia bancaria, fue exitosa, les vuelvo a llamar por teléfono a ellos para saberles que ya hice la transferencia bancaria. Ellos me dicen que en 24 horas me van a entregar la camioneta. Cuenta que al día siguiente hace una primer llamada a la vendedora Mariana Nayeli Morales. Ella le pide que espere un momento en la línea y lo comunica con otra persona. Un hombre me dice, esto es un fraude, si tú denuncias o haces saber a alguna autoridad o a alguien de esto, tenemos todos tus generales, tu domicilio, te vamos a dar una visitadita a tu casa. Volví a marcar en ese momento y me volví a contestar él y me dice, ¿qué no entiendes, hijo de la ching***, que esto es un fraude? Vamos a ir a tu domicilio a matar a toda tu familia y a ti. Explica que esta página, la cual funciona bajo el prestigio de la Comisión Federal de Electricidad, sigue activa, por ello solicita mano dura por parte de las autoridades. Que haya un seguimiento, que se localicen esas personas, que paguen, que paguen por lo que están haciendo porque la página aún sigue activa y sigue cayendo mucha gente. Y que pare esto. A quien corresponda, Yesenia Santiago. ¡Suscríbete al canal!